grabando ahí le doy cosas ahí después yo le doy cosas a este paracol ¡Muchas gracias! ¡Cierra en mi corazón! ¡Con asuntinos que vende hoy! ¡Cierra en mi corazón! ¡Cierra en mi corazón! ¡Con asuntinos que vende hoy! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí la pólvora! ¡Vamos a apreciar la gran pólvora que nos trae esta chesa navideña ¡Así es! ¡Guarito ahí! ¡Guarito ahí con la pólvora! ¡Vamos a apreciar! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para todas y todas! ¡Vamos a buscar este bolito para que apague la que apague! ¡Vamos a buscar este bolito para que apague la que apague! Para que lo hable Apagarlo